Tengo tiempo para ti, para conocer En mi casa vivirás, nunca más sola estarás Yo te sacaré a pasear, a oler y a recorrer Nunca nada faltará, en tu vida animal Siendo un perro, callejero Traía la cola rota y no la deja de mover Viene el cuerpo negro y la cara también Victoria se llama hora porque a todo le ganó Y Roma por amor que tampoco le faltó Tengo tiempo para ti, para conocernos bien En mi casa vivirás, nunca más sola estarás Yo te sacaré a pasear, a oler y a recorrer Nunca nada faltará, en tu vida animal Siendo un perro Compañero Siendo un perro La 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 ¡Gracias!